Muchas gracias. Muy breve, señor presidente. Nosotros no podemos dejar pasar por alto cosas que se dicen acá los senadores preopinantes que se dice que adjudicamos un tinte político a las relaciones con Venezuela. Por supuesto que sí. ¿O a alguien le cabe la menor duda de que las relaciones entre Uruguay y Venezuela están íntimamente designadas en los últimos años por una afinidad política? No se puede ser tan cara dura, señor presidente. Sí, sí. Si quiere decirme las cosas, pida la palabra usted. Pida la palabra. Pida la palabra que no me va a correr gritando. No me va a correr gritando. Senador Lacalle. Pida la palabra. Senador Lacalle. No puede faltar el respeto, senador Lacalle. Y no puede adjudicar intenciones. No. 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 No.